¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es José, trombonista en Grupo Jalado. Estamos en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Voy a presentarles este pequeño vlog que tenemos para ustedes de qué es lo que hacemos en un día de descanso aquí en Grupo Jalado. ¡Acompáñenme! Vamos subiendo al elevador. ¿Qué piso está? Nosotros estamos en el 3. 3.13. Vamos a ver. Ah, ese es el 2. Creo que fue el fantasma. Así es amigos, esto está muy cansado, hace mucho calor. Aquí en el elevador, en nuestro cuarto, ¿no? Y estamos muy frescos. Vale amigos, vamos con nuestro amigo David. A ver si no está trabajando. Se lo pasa mucho tiempo trabajando. Como nosotros. Bueno, pero ahorita vamos de descanso, ¿verdad? Vamos a ver, creo que está en esta. Vamos a ver si no lo malestamos. Amigo David, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Pásame. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Estamos, yo estoy acá checando las cosas que hay que mandar a México. Los pagos, los líneas, el fin de semana. Ok. Estamos acá checando las cosas que vamos a mandar, los resultados, gráficas y todo para México. Ah, estoy viendo que dice José un millón de pesos. Ah, sí. Sí, eso y eso solamente porque nosotros estás dedicando a grabar. Ah, sí, sí. Es el nuevo youtuber. Sí, ya. Futuro. Futuro nuevo youtuber. ¿A qué andamos? ¿Qué andan haciendo ustedes amigos? Acá, paseando un rato. ¿Qué hacemos? En nuestra habitación. ¿A qué andamos? Oye amigo David, y a ver, vamos preguntando a todos, ¿qué es lo que haces tú en este día de descanso? Pues en este día de descanso tenemos nosotros, nos unimos con la empresa, con los conductores y en Estados Unidos, checando los eventos, estamos checando los promedores que hayan vivido en los fines de semana. Por ejemplo, tuvimos a lo mejor cuatro eventos, checar lo que falló y avanzar el siguiente proyectado de eventos. Entonces, también lo que hago como regular es, puedo dar cuentas y mandar resultados a México, a la oficina de México. Con Oscar. No, a la oficina directa. Ah, sí. Sí, a la oficina. Entonces, pues en un día de descanso, no hay descanso para ojos en la oficina, porque también estamos checando los gastos que se hacen desde la tira, estamos checando los pavos de nóminas, estamos checando comidas, todo esto, las reservaciones de hotel y ya más tarde, pues nos vamos a ir usando el programa para checar números, para checar todo esto. Para finalizar. Ese es el día de descanso donde sucedió. No, pues sí. Ese no es un día de descanso. Pero bueno, habrá tiempo para echarnos un refresco. Vamos a ver a mi amigo Máster. Máster, ¿cómo estás, Máster? Bien, mira. Oye, andamos preguntando, ¿qué es lo que haces en este día de descanso? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, celular, YouTube. Oh, sí, pero todo en inglés, ¿no? Claro, tú mira por eso está apagada la tele, como podrás ver, amigo. Estamos aquí mirando una película de los latinos, claro, es el único que tenemos y pues de llamada, los familiares, que todo bien. Oh, sí. Pero no te aburras. Está un poquito, poquito como todo. Está bien, está bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver a mi amiga Erika. Ahí, ahí. A este lado. Hola, Erika, ¿cómo estás? Oye, andamos preguntando, ¿qué es lo que tú haces en este día? En el día libre, pues se pasa muy rápido. Bueno, este, de entrada, como tú, trabajamos en la noche, o sea, nos debatamos tardísimos, ya fuimos a sanitar, fuimos a hacer unas compritas, dulces, este, y en un ratito. No pueden faltar los dulces. No. No, no pueden faltar los dulces. Como ocho bolsos. En la gira, o sea. Sí, sí, sí. Este, y en un ratito, ir a la alberca. Ah, sí, que hay alberca, no, sí. Hotel, lo invitaemos, y hay alberca. Eso es todo. Vamos a ver a las albercas. ¿A qué hora vamos a ir a la alberca? Ya, ya. Si no, las cierran y... Sí, o sea. Bueno, vamos a ver que... Pues vamos a la alberca, ¿no? Vámonos a la alberca, entonces, Eri. Te agarro acá tus cosas, ya. Vamos a entrar a la habitación de Rodríguez Borbonio. Brandon y, pues, su servidor, José. ¿Qué están haciendo, amigos? Están haciendo un pastel. Ah, órale. Están jugando FIFA, hermanos. Están jugando FIFA, hermanos. Están jugando un partido súper importante en la última liga, en el último juego. Oigan, ¿y de qué? No sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a quitar el marido. Es verdaderamente... ¡Ay, me de gol, papá! Hostia, tío. Oigan, ¿y de quién es la consola? Este, pues, una persona, una señora y nos la regaló. ¿Oh, sí? Sí, la verdad es que no te regalas Navidad. Ah, ya, ok. Sí, este, no sabes, pero... Nos van a regalar otra consola también. ¿Ah, sí? ¿De qué va a ser? ¿De Play? ¿Play 5? ¿Play 10? Es una consola que... Espérame, es que es importantísimo este juego, José. Porque mira este gol que voy a meter. Te lo voy a dedicar con todo mi amor y mi corazón. Ah, no, sí. Qué buen gol, ¿eh? Qué buen gol. Fallamos un poquito, pero estamos jugando contentos, felices. Y... Descansando un rato, ¿verdad? Pero, bueno, así es, amigo. Pasando del calor, porque aquí el calor llega hasta los 40 grados. Es lo que estábamos notando. Y la verdad es que el aire acondicionado no nos hace un paro, como dijieran. No, no, no. Pero, pues, aquí estamos pasándola, la pasamos así. Disfrutamos cada momento, cada espacio que... Entre nosotros, entre los compañeros. Pues la pasamos bien, pues... Pues ya fallé, porque... Está interesante, está interesante el juego. La verdad es que estamos aquí pasando un ratito descansando. Descansándonos. Y, pues, listos, ya para irnos a pasar el telefono. A darle sabor. Así es que, gracias a toda la gente que nos está siguiendo. A las redes sociales, a la gente que nos apoya aquí en Estados Unidos. En Texas fue de poca... Entonces, estamos aquí en un break. Ahorita vamos a bajar a nadar. Vamos a darnos un descansito. Vamos al jacuzzi, relajarnos, prepararnos. Pero vamos a la pregunta del millón. José, ¿cómo se la pasa? ¿Cómo se siente? Hay que preguntarle. Ok. Muchas, muchas, muchas cámaras. Muchas, muchas, muchas... Pues, este... ¡Vamos! ¡Vamos! No, pues, este... A mí el clima ahorita no lo soporto. Sí, me la he pasado durmiendo. Me levanto bien tarde. Jugando Xbox. El desayuno. Bueno, ya vamos al gimnasio. Ya es lo importante. Ya fui al gimnasio. A desayunar. Ya fui a desayunar. Ahorita voy a ir a la alberca. Me voy a divertir un ratito. Y me imagino que nos dejó solos porque se fue a dar una vuelta a recorrer todo Texas. Así es que no me invito a... A ver qué nos trajo. Me llevé la camioneta de Don Fernando. Ahorita. Ahorita vamos a salir a dar una vuelta. Vamos a nadar y vamos a salir a dar una vuelta porque también nos hace acompañar. Sí, sí. Y además tenemos que comer muchas cosas. Despensa, este... Pues... Una pequeña agua, ¿no? Este... Para... ¿Será pequeño? Una pequeña agua. Una pequeña agua. Sí, hay que comprar cosas. Bueno, y así somos. Así sí. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Oigan, oigan, a ver. Estamos preguntando que qué es lo que... Bueno, aparte de que estamos jugando Xbox y todo eso. ¿Qué es lo que más hacen ustedes en este día de descanso? Bueno, pues bajamos al gimnasio temprano. Nos levantamos. Nos vamos a ensayunar porque hay desayuno aquí en el audio de in. Y pues ahí vamos a ir a nadar un ratito. Estamos jugando FIFA. Nos bañamos. Nos vamos al cuarto. Este... Ah, qué limpio. Meditamos. También meditamos un ratito. Hablamos a casita. A casita nos reportamos en casa. Hablamos de música. Y pues muy ameno, muy tranquilo. Morbonia. Igual lo mismo. La pasamos... Tratamos de bajar al gimnasio un ratito. A desestresarnos. A meditar. Comer. Nos pongamos así. Y lo más, lo más, lo más que hacemos es descansar. Porque la verdad es que el viaje y los viajes son muy largos. Entonces, pues nos toca... Recuperar fuerza. Sí, recuperar fuerza. También conocer un poco de los lugares a donde vamos. Pero sí, sobre todo descansar mucho porque sí es muy tedioso el viaje. Y el viaje que se espera para Los Ángeles, ¿no? Sí, va a estar bueno, pero estamos contentos porque la verdad es la segunda vez que regresamos a Los Ángeles. Y estoy seguro que la gente nos va a seguir recibiendo con muchos abrazos y con muchas cosas buenas que nos esperan. Así es que ahí ya vamos y vamos a estar recuperados y al 100 para darlo todo arriba, como debe decir. Exacto. Así es. Y amigos, obviamente no podía faltar nuestro amigo Brandon Jr. que nos viene grabando este vlog. Claro que sí, amigos. Aquí estamos trabajando, grabando un poquito de la vida que pasa aquí en el mundo jalado, en los hoteles, viajando. Y pues muy contentos. Vámonos a la alberca porque hace calor. ¡Au! Bueno, qué bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!